está bien o mal dejar a fresita esperando tres horas yo el nombre del mañanero acuérdate que tú sufres de las amígdalas y los riñones atención país esto es una suplica de manolo el calcio me está fallando en nombre del mañanero en nombre del mañanero y en de nuestra persona en sí mismo y del presidente de el mañanero admitan don bolívar andrés valera ariza el boli queremos pedirte la más sincera disculpa y el derecho a réplica que debes y que debes tener y tendrás de ir a mañanero y en vivo comernos vivos y nos disculpamos contigo porque no era nuestro interés que ya no era nuestro interés afectarte nos falló es un programa que tiene muchos invitados una dinámica y fue un fallo que tenemos como humano vas allá y yo te aseguro que el que tú elija incluso del grupo te va de un hijo el que está muy dispuesto yo solamente en el mañanero si me pagan si me pagan a donde el mañanero muy bien yo no sé lo que fue pero muy bien voy a nosotros no están pagando ustedes que están en sus casas pueden mandar sus mensajes en nuestras redes sociales y decir si fresita debería o no perdonar al mañanero además si no lo vas a perdonar vea el programa y cómero tres horas más no no la vas a perder y tú no sabes con lo que puede salir de ahí si tú no sabes igual después como que como que mira me le cambió la vida porque fue al mañanero está como de acuerdo con eso sí en eso sí en que me dejarán plantada no sabrá dios porque el mañanero hay algunos hay que sufren de hacer entrevistas muy osada y hacer preguntas y inoportunas inadecuadas y cuando viene a ver sabrá dios de lo que te salvo quizás te protegieron fue el mañanero cuáles son los tópicos de hoy pero quiero darle la bienvenida a diana filpo que siempre nos acompañan hermosa como siempre nuestra amabel que siempre está con nosotros el señor nagüero licenciado nagüero y manolo ozuna sorpresivamente gracias manolo ozuna tiene un mensaje aparte del rampli mazo que tiraste al principio del programa bien aparte de ese exactamente mi mensaje es para que entendamos aquí se dice mucho en la juventud está descarriada aquí se dice los malos ejemplos en el congreso no estamos dando buen ejemplo lo que últimamente hemos visto en el congreso ustedes sabían que lo que está en el congreso no escriben música urbana ninguno y no tienen tatuaje tampoco y no tienen piercey ninguno pero el ejemplo que están andando de tigueraje no pueden alegarlo para los jóvenes de la música urbana el congreso nacional el congreso nacional en este momento está representando así como decimos que la delincuencia y una serie de cosas aleja el turismo un congreso vergonzoso como el que estamos viendo aleja el turismo también porque nos está internacionalmente una muy mala imagen del país pregunta dónde fue el entré en top y dónde fue eso fue en la liga municipal pero bueno igual no comenzamos con nuestros tópicos estamos listos está bien o mal taparle una mentira a un amigo no dijeron qué tipo de mentira pero ustedes pueden especificar está bien o mal taparle una mentirilla a un amigo quiero comenzar aquí con mi amiga melisa porque te estás riendo y el que se ríe sólo de su maldad se acuerda carría pegar día al contrario de mi buena fe mi buena voluntad de amiga y amigo has mentido mucho bastante he pagado todo si he pagado muchas vajillas no platos rotos sino muchísimas vajillas por mantener y sustentar una mentira de un amigo lo que sea pero no llega mucho sino pues en vez de decir lo que está haciendo yo prefiero no decir nada omitir porque si hablo meter la pata pero como por ejemplo te llaman dice dile que yo andaba contigo exacto te dice dile que yo andaba contigo cualquier cosa yo tengo cualquier cosa yo tengo en tu casa que más amigas que tú te buscas pero espérate manolo a veces es mejor no decir la verdad que decir pues una mentira disfrazada a veces también no hay un trasfondo no es por una infidelidad no es por simplemente porque quizá la pareja de esa persona no le interesa que su pareja se mezcle con hasta con una amiga o sea me ha pasado que el problema viene no sé si me entienden es que pueda hablar de mi amiga me diga mira no estoy en la casa de fulana todo en la casa de fulana porque mi esposo no quiere que yo me junte con aquella amiga simplemente no necesariamente tiene que ser hombre y porque influye pero ningún hombre visione cosas que su pareja entiende no son apropiadas para estimada pero ningún esposo no quiere saber de una amiga la esposa porque le presente gato no no porque le presente con todo a veces si es una mujer muy inteligente y la otra muchacha es un poco más débil pues hasta maltratos verbales y eso que lo dijo que aguante que si hay una más inteligente y que le abran los ojos ante cualquier situación hay hombres que maltratan a las mujeres a física verbalmente o sea y tienen un sistema complicado y cuando la otra amiga tiene cierta libertad y es independiente y puede influir de sacarla de sacarla pero no de mala manera no pero los hombres que no le conviene eso y que su mujer se desacate es empoderar la gracia que duele más que duele más una verdad o una mentira que duele pero depende 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 de que omitir algo con con el trasfondo que yo estoy hablando no tiene nada de todo el mundo que tiene el coraje de admitir la verdad si la esposa pregunta tú tienes un por la calle que tú dices la verdad 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 está bien tapar con una mentira a un amigo está bien dilo ahí a tu cámara está bien porque porque yo soy muy amiga y soy muy muy leal muy leal y entiendo que si no hay nada malo que ofenda al otro sabe que todas las amigas tuyas los maridos que en este programa van a decir cuántas veces ella pero es que es apoyo y no sólo la mentira como te dije tiene que ser que tenga un trans un trasfondo negativo claro hay mentira que simplemente no son dañinas yo soy amiga y soy ya tú sabes que de 10 de 10 cosas que ella dice tú sabes que nueve son mentiras que no nos vayan a generalizar la pregunta es de repítela en la pregunta está bien o mal tapar con una mentira a una amiga yo tú eres mi mejor amiga y yo te digo mira buena moza yo voy a me voy de compras me voy a tomar un centavo exactamente tú no me cubre con eso te digo la verdad yo tengo un concepto diferente y es que yo soy anti mentira como el anti me yo elimino personas de mi vida su mentira es mentira el anti mentirismo dentro de la relación y fuera también en amistades sabes por qué porque hay algo que es en mi personal de mí que si alguien me habla una mentira ya definitivamente se sale por cambia lo cambia eso que tú estás mal si me hablaste una mentira es difícil es difícil que te vuelva a creer algo si me hablaste una mentira ya para mí todo es mentira hay que respetar la mujer hay mujeres que no tienen la autodeterminación de decir me voy de compra y mi marido no quiere que yo gaste más con mi dinero y para no tener problemas a veces lo omite y donde dejarlo oculto en el baúl del carro es que es cuando no esté en la casa eso no tiene nada simple por ejemplo ah pero es una mentira tú no haría eso Mabel y yo un ejemplo somos amigas ok full amiga no sea amiga quedamos de salir te mete al espérate no no somos amigas es un ejemplo quedamos de salir ajá perfecto coordinamos con otro coro y eso ok ya está todo coordinado luego yo llamo a Mabel y Mabel me dice a mí que no que ella se achochó que se va a quedar acostada ok pero luego yo veo en las redes y veo ella no sube nada para que yo no me dé cuenta pero veo que con quien íbamos a salir ahí le pasó una amiga veo que ella fue al lugar entonces si Mabel es mi amiga y me dice que ella no salió pero eso es diferente eso es diferente me está hablando mentira yo tengo unas amigas entonces ya Mabel se me salió para nunca para mí ya no es mi amiga eso es diferente te sacaron los pies pero está fuera del coro eso es diferente es diferente así mismo abre todo y está junta así mismo en todo la mentira es lo mismo no en todo lo mismo es que no es que no es lo mismo relación a amistad mentira es mentira ok si tu marido te dice te fuiste de compra y tú sabes que vas a tener problemas y tú tú compras mucho porque lo ha dicho muchas veces ajá pero y si tienes la cuenta en común y si tienes la cuenta en común se va a dar cuenta pero es que por eso tú lo que lo quieres es que compres ahora si pasa algo como lo que tú estás diciendo que tú dejaste fuera una amiga porque una vez le pasó a otra amiga mía que se fueron para un coro la sacaron a ella y dijeron que no iban a ir y mi amiga se sintió muy mal eso es feo entonces cuando yo vi a una tercera amiga que encontraron en el lugar le dije fulana y como le fue anoche yo vi a fulana en tal sitio tú sabes que me dijo pero ella me dijo que no iban a ir y se sintió muy mal y la sacó de su gracia eso no tiene sentido eso amigo de ustedes no está teniendo de verdad y es peor que le hable mentira a tu esposo porque cuando él lo descubra entonces ¿qué va a pasar? entonces tú dices que está bien habla mentira tú dices que no está bien yo quiero saber que dice Mabel es proteger a una amiga está bien pero no importa apoyadora tú sabes que yo estoy en el medio de ellas dos media verdad o media mentira pero para ser sincera conmigo o sea es una opinión muy de Mabel que yo no se la recomiendo a nadie la gente cree que yo soy muy honesta la gente piensa que yo no digo mentira porque soy una persona muy recta no la verdad es que yo no tengo memoria yo yo he bebido varias cosas para la memoria y ninguna funciona no la voy a mencionar porque nadie dime la cosa que te has bebido ¿se te olvidaron? cojo B12 se te olvidó es para la memoria es para la memoria me olvidó gracias entonces nunca anuncie eso basado en eso fue la vida que me enseñó a no mentir voy a decir una cosa hoy mañana no la podía repetir entonces a veces yo personal me pasa eso a veces yo misma tengo que clavarme el cuchillo ejemplo mi amor tú saliste anoche con el dolor de mi corazón tengo que decirte que no aunque te molestes porque yo sé que se me va a zafar un día estoy segura 100% entonces no es que yo soy buena no es que yo soy muy honesta es que no tengo memoria entonces es la verdad señores es la verdad de mi honestidad pero tú te acuerdas de lo que te deben no 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 por eso es que yo no presto porque también se te olvida tú vas a ver de darlo tú vas a ver de darlo pero vamos miren vamos a organizar el tema proteger a una amiga con una mentira es diferente porque a mí me pasa si yo a mí me preguntas ahora que yo hice anoche y tengo que hablarte mentiras ¿qué hiciste anoche? es un problema aclarando el tema en lo personal yo prefiero no hablar mentira porque se me olvida y me agarran camán ahí siempre de hecho mis amigas me dicen no le digan eso es lo que estoy diciendo pero es pero óyeme por eso es que digo que depende depende de la situación en lo personal me pasa igual el punto de mira que si tú eres mi amiga yo te puedo cubrir pero la responsable eres tú eres tú la responsable eres tú mi amor literal de la mala memoria de Mabel Diana Philbo tú hablas mentira yo soy timpresita tú eres timpresita muy bien no me gusta no yo soy anti mentira Gaby mira ni me gusta que me las digan ni me gusta decirlas no sé decir mentira porque se me zafa así que ningún amigo que cuente conmigo una vez una amiga me dijo mira dile yo le dije a mi esposo que voy a salir contigo yo dije ay no linda no invéntate otra amiga no sé porque si por mano de la vida no sé lo que sea que pase andabas conmigo no gracias pero eso te pasó porque tú aprendiste una lección te pasó no 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 eso no me gusta si pero tú aprendiste no yo aprendo mira yo aprendo en cabeza ajena a mí no me tiene que pasar todo para yo aprender pero te pasó una una vez no me pasó una no nunca no le pasó a una amiga mía que se puso a cubrir a su amiga con una situación parecida y resulta que el marido pero no se hablen así que se van a dar cuenta que el marido no se lleva bien no tiene dos tiene dos mire bueno entonces yo me curo en salud señores yo me curo en salud de verdad soy anti mentira y tú aprende en cabeza ajena a Manolo Dura no pues yo no soy salonera contra el Manolo no no es de eso de la experiencia de la vida no de cabello Nahüero tú que has vivido tanto me imagino que también has dicho mucha mentira no pero no lo digas así que es un hombre joven tiene que tirarlo al medio acabado por un hombre joven hay gente que no se le debe hacer esa pregunta porque hay gente que son habladores de naturaleza como Nahüero 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 se ríe pero Nahüero se ríe que peor Nahüero tú eres hablador tú eres mi hermana tu hermana Mabel mírame a los ojos dime pero a los ojos de verdad sí, sí, sí aquí tú eres hablador lo que pasa es que hay verdad de que no te conviene a veces ¿cómo cuál? yo he salido con dime una verdad que no me convenga bueno por ejemplo el novio tuyo que no es fiel pero a ti no te conviene el novio hoy día que no es fiel no el único novio que tiene que parece como si fueran varios no el novio el único que no es fiel chavebe no, no bueno pero que eso es otra cosa eso es otro tema ya la pelota está picando por otra cancha mira que lo que pasa es que todo es muy relativo la gente dice no hay que hablar la verdad ajá si no te perjudica yo he salido con amigos que me han dicho vamos para Boca Chica que yo pongo la bebida el transporte y pago todo y allá lo llama la esposa y ellos me pasan el celular y me dicen te voy a pasar a mi esposa dile que estamos en tu casa que le digo que no está en mi casa y voy a volver a pie de Boca Chica yo que salí sin ninguno que el diablo me lleve a pie porque yo estaría honesto ah entonces si el honesto yo le busco un pleito le digo la verdad él me deja pie en Boca Chica gracias yo sin cenar sin bebé y como llego a mi casa ah entonces la verdad es relativa ya si estoy cerca en mi casa digo la verdad porque me voy a pie pero Boca Chica no me voy a pie además que es lo que uno gana con la verdad que tú ganas claro tú ganas la satisfacción de ser honesto no recuerda de ser una persona correcta recuerda que la mentira hay que anotarla en una libreta el amigo que me hace mentir para ayudarlo me debe una yo me la cobro más para adelante que esa como debe ser a quién de este elenco ¿quién de este elenco te deben? no, Boli me debe ¿qué te debe? estáis viendo Vale por tres dos embustes que le he tapado ¿y tú me debes una? dos billones dos embustes entonces sí yo a veces le hago favores le cubro secretos y a veces le digo mira estamos lejos del 30 tú me puedes adelante el pago y él me dice no digo ah pues yo creo que tú me debes un favor pero mira si tiene mucho que no te paga aprovecha ahora y tíralo para adelante en tu momento sí él me debe dos o sea que fácilmente el 12 del mes que viene estoy yo cobrando otra vez ya como debe de ser hasta que me pague mis favores mira acuérdate que Chávez no sabe que es un personaje que tú tienes a él no lo sabe no ah no no pero está bien tú sabes que Chávez tiene un personaje también tú no sabes que lo sale un personaje es verdad ok ah porque tú crees que él es así claro ay la pobre pero Manolo no te respondió tú no proteges a un amigo con una mentira no yo no puedo responder de primera instancia porque yo siempre arranco con el cerebro frío a ver cómo está yo tengo que esperar ya ya está tibio ya está tibio ya ya Manolo se calentó ay Dios mío la pregunta por favor gracias está bien o mal taparle una mentira a un amigo todos andamos con un par de mentiritas de caja chica el que dice que no miente es un hablador un menudo de mentira eso está probado ahora que usted lo ejerce de manera profesional es diferente es diferente ah que soy yo bien entonces pero es diferente porque yo de una vez ñeñequeaba hablaba ella y se oía la voz mía entonces creo que hay hay diferentes aplicaciones de mentira porque hay por ejemplo hay mentiras que son en defensa propia como cual una mentira que te van a corralar que no te conviene decirlo que te va a traer problemas tú haces así te saca una mentirita y la cuela ahí y sale de eso como que yo no tengo dinero también porque si tú te pones a decir mentira si todos dijéramos la verdad siempre el 98% de los dominicanos no pudieran viajar a Estados Unidos porque todos hemos viajado con embuste aquí todo el mundo ha viajado con embuste olvídate ¿quién? pero mi amor ¿qué tiempo usted durará? pero mi amor ¿y quién dice? es para quedarme nadie lo dice todo el mundo dice no quiero conocer a este bello país ajá ¿y por qué tú no entras a internet y lo conoces por ahí? usted quiere conocer a su futura pareja tú quieres conocer tu futuro allá en Estados Unidos entonces hay que entender que no se debe mentir y cubrir a un amigo si eso no va a traer más problemas tú decir la verdad no es que mienta pero omite la verdad hay eso hay una canción que dice eso hay una canción que dice eso nunca digo la verdad pero tampoco miento Melisa Melisa estoy intensa contigo es que tú has cambiado tu versión demasiado que no porque para una cosa así y para la otra señores tiene la lengua camaleónica repite la pregunta la pregunta es ¿tú protegerías a una amiga a un amigo con una mentira ¿cuál es la pregunta? está bien o mal taparle una mentira está bien taparla ahora él no estoy hablando de mí eso está mal eso está mal tú no puedes promover eso en televisión es que tú no puedes promover eso en televisión tú no puedes promover televisión que tapemos la mentira y que cubramos la falacia la mentira gracias Manolo no podemos promover los antivalores en televisión ¿puedo leer un par de comentarios de Isabel? adelante ¿qué dice la gente? de la foto donde estamos todos sí dale adelante adelante dice Juleis y Flores no está mal dice de Mota Santadiego mal Darielis de la Cruz mal Lise Lot Marte claro que está bien después de las mentiras todo el mundo queda bien en especial por teléfono todos mentimos ajá como debe ser y en Instagram la gente miente para eso ahí sí mienten ahí sí mienten el Instagram se creó para eso para hablar la verdad coja para Facebook Eva me voy a ofender que ahí no conocemos todo me voy a ofendida que linda la verdad en Facebook la mentira en Instagram hermosa tú no has pensado aquí dar una vuelta en la maroma sí como así dale la vestida no yo pensé no ponerme mira lo que pensé honesta o sea siendo honesta fue no ponerme nada pero honesta de verdad o de mentira no de verdad que lo personal yo no miento omito cosas de mis amigos eso es omito lo protejo o hablo una mentira voy con la otra pregunta señores está bien o mal y esto yo necesito que tú me respondas una sola vez y no voy a hablar más y que no te repites no pero que me ha dado mucha versión y me confunde al público te voy a dejar de última para que te organice está bien o mal que tu jefe te ascienda te ascienda a ti por encima de tu jefe inmediato piensa 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 Mabel los ascensos son meritorios claro no solo por el tiempo si tú no estás buena si tú no estás buena permiso el tiempo si usted tiene la preparación para ese puesto y usted se ha bajado claro que es deben tenerlo en cuenta primero que a cualquier persona pero hay gente lamentablemente que no tiene la preparación suficiente que a veces están ahí ya por tienen un tiempo y se manejan sin embargo llegan nuevos empleados que tienen más preparación que tienen más estudios se manejan bien y merecen menos pudor a veces ¿cómo? ¿qué es lo que tienen menos? no te escuches yo como no tengo doble moral menos que al igual que tú yo no voy a me trae tu close up de la cara de Manolo Zuna ¿qué es lo que tienen menos? pudor no al close up señores por favor eso no le sale de nuevo Manolo eso no le sale de nuevo Manolo y el close up por cierto por favor era Manolo no a mí pero gracias una última vez por una última vez una última vez ¿qué es lo que tienen por favor que tienen menos? pudor no tapate la boca no no hay forma quiero aclarar ay Dios mío ¿qué es que te haya arriba? a la comunidad de mujeres que yo le guste yo pensé que era la comunidad a la comunidad de mujeres que yo también también sí porque tú también gustas ¿cuánto ha cambiado? hay mucho que yo le gustó ¿cómo qué? yo sé hay mucho que yo le gustó ¿tú le gustas a un agüero? pero yo no lo puedo evitar no y más ahora con ese bigotico yo hoy quiero saber de Beavis and Butthead ¿cuál de ustedes doy cuál es cuál? ¿de quién? de Beavis and Butthead Beavis and Butthead eso es uno muñequita nosotros queremos el galáctico no sí yo me devolviendo pica piedra ya tú no viste de los supersónicos y vi el chavo el chavo repetido los supersónicos ¿el quién? los supersónicos sigue 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 los supersónicos no son los hombres que no complacen a la mujer ¿eh? eso es rápido está la mujer insatisfecha supersónico flash 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 tiene problemas los superhéroes entonces siempre hombre biónico ¿quién iba? ¿quién iba? ¿por dónde iba? yo estaba diciendo algo pero no me acuerdo el hombre biónico el hombre biónico iba al paso pero duro pero bien siempre hombre biónico y Batman y Batman no, más malo que andan embullados ahí de que mirando cosas vive con Robin y un viejo y se tiran por un tubo y hay problema dime tú ¿y entonces Superman? tres hombres viven solo y se tiran por un tubo ¿y Superman? Superman está bien superman afuera anda en el aire Superman siempre en el aire el hombre pájaro no, 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 no ahí tú adelante ok era Mabel Mabel se me olvidó que son meritorios los ascensos que si está bien o mal que te dé un ascenso a ti más para arriba de tu jefe inmediato si yo estoy preparada no pero lamentablemente si yo no me preparé para ser mejor pues ni modo el que venga que suba o sea que no hay problema tuyo pero dale para allá no, es culpa mía ahora si es que el otro como dice Manolo no tiene pudor si es que hay una cosita de por medio si es que hay un tráfico de influencias o de otras cosas no hay problema ahí tú no te de acuerdo perdóname pero esa no es la respuesta adecuada a la pregunta pero es la mía o es la tuya pero no es la que me gusta ¿cuál es la que a ti te gusta? esa no es la que me gusta tú preguntaste si estaba bien que a ti te ascendieran por encima de tu jefe inmediato en cuestión de pudor ahí quien estaría fallando serías tú no tu jefe inmediato ¿por qué? me entendieron perdón ¿tú me entendiste? no, no, no explícame pero tú dices que ella es la que estaría fallando porque a ella la ascendieron ella que culpa tiene de que la hayan ascendido es lo que te digo entonces tú tienes que saber si defiende eso o no o sea ¿me entendiste? yo te entendí espérate lo que pasa es que yo tengo un twitter que no me está funcionando muy bien no me está funcionando bien porque yo dormí de este lado no me volteé para este lado entonces este lado del cerebro descansó pero este no en mi caso estoy 100% segura que donde yo trabaje siempre voy a intentar ser mejor muy bien es probable o sea que merezco mi ascenso siempre siempre ahora si usted se reza pero te lo ganas te lo ganas el ascenso a toda costa con pudor a toda costa con pudor ahí no se le saca con pudor no se le saca Diana Firpo tú que has trabajado en tantas cosas diferentes en la vida así es cierto está bien o mal que te asciendan por encima de tu jefe inmediato bueno yo entiendo que el ascenso siempre y cuando sea justo siempre y cuando ese empleado se lo haya ganado está bien tú siempre te lo has ganado siempre y cuando sea digno está muy bien siempre han sido dignos me han ascendido y a veces no me han ascendido pero no importa está muy bien y te has quillado tú con algún ascenso ¿cómo me voy a enojar? con algunos que han ascendido a otros no hombre no no nunca el jefe sabrá porque él ascendió esos son asuntos míos mi asunto es tratar de ser mejor y hacer mejor mi trabajo punto el que se pone a compararse con el otro tú sabes que se complica la vida y la existencia gracias tú sabes que me encanta mi trabajo por eso ¿por qué? ¿y para dónde va uno después de aquí? aquí no nos vamos a ascender tú te asciendes tú misma aquí ¿y cómo? tú no puedes tener un programa aquí escúchame ¿quién es mi jefe? Roberto Ángel ¿quién va después de mí? pon otro programa en el canal Roberto Ángel Roberto Ángel hay más horario hay más horario ponga su programa y Roberto entonces me encanta y los demás trabajan pon algo infantil por la mañana ¿verdad? ¿un qué? algo infantil los domingos tú lo vas a hacer en el horario Simpson exacto yo no voy a estar a los Simpson tú puedes ser la nueva tía Nancy ¿la nueva Isha? la nueva tía Nancy ¿tú tienes mérito? hola amiguitos no mi abuela hola yo soy Mabel a la abuela le mandó no le molestan las luces no puede hacer problema saludos al ambrito y a la cabinita y a tía Nancy que se fueron para Disney atención a los chicos que tengan cierta gracia canquilla no está en el aire hay un vacío ahí ok bueno vamos con Fresita Fresita ¿está bien o mal? que te asciendan por encima de tu jefe inmediato está bien está bien sí yo pensé que tú ibas a decir una cosa no 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 estoy de acuerdo con Diana ok porque siempre y cuando el ascenso es justo se lo merece ahora bien el jefe superior tiene derecho a ascender siempre y cuando alguien dentro de la empresa se desarrolle más que el mismo jefe inmediato si eso tú lo explicas bien te nombran directora de la CIA es verdad depende de la capacidad yo lo entendí claro que sí tú por congraciate con ella si Juan y Pedro salen al mismo tiempo repito otra vez repito otra vez dale chula tú no entendiste dile la verdad a Manolo espérate espérate es lo que quiere que yo repite sí sí repite el que le está puento para ti el que repite es porque le gustó entiendo que los ascenso ajá siempre y cuando sean justos ajá están bien o sea estoy de acuerdo el jefe superior ajá está en todo su derecho de ascender sí dentro de la empresa ajá a una persona ajá o empleado que se desarrolle más que su jefe inmediato que su jefe inmediato o que su capacidad esté más alta o más elevada estoy de acuerdo contigo ahora sí entendí con claridad perfecto Melisa ¿estás lista? si se trata serio ¿estás lista? ¿entendiste Manolo? para podernos ir a las 30 vamos Melisa óyeme la pregunta ¿está bien o mal que te asciendan por encima de tu jefe? pero ella le entendió la pregunta y lo que Melisa arranca porque si ya no que arranquea ahora después de ver el oficio rodaje a las 3 a las 3 a las 3 tienen chance de entrar a vale por 3RD la foto donde está el bien o mal y si ponen si me ponen la etiqueta Mabel Enríquez mejor porque así voy directo a los comentarios gracias gracias y buen provecho a los que están almorzando bueno ¿qué te digo? si yo tengo ¿cómo que te digo? ¿todavía? no, no ayúdame ahí espérate hay situaciones tú sabes que hay situaciones es un chiste bueno no si yo tengo la preparación lo asumo con responsabilidad si no la tengo debo pensar que mi jefe inmediato quizás puede desarrollarse eso sería ser honesto en ese caso puede desarrollar mejor el trabajo al cual me están ascendiendo a mí si yo no estoy preparada o si estoy preparada está muy bien o sea que tú dirías no de verdad no me asciendan yo no necesito más dinero ah pero ¿quién te entiende? ella te da dos respuestas cortas tú la provocas es personal Melisa es personal ¿quién la entiende? perdón, perdón, ya ella quién y eso que no he comido no he comido perdón, perdón no te dejes llevar a Melisa te están provocando dime nagüero dime tú entonces ya, ok mira, se puso rojo mira, yo coincido con Melisa yo creo que si tengo mira, si tengo la preparación si se abre un puesto nuevo si se abre un ascenso y yo estoy preparado si tengo el tiempo en la empresa si tengo el conocimiento para poder llegar a ese cargo estoy de acuerdo que me lo den ahora si no reúno las condiciones embarazo la hija del dueño yo sabía yo sabía yo lo sabía a nadie que embaraza la hija del dueño lo deja en almacén a nadie lo deja trabajando en almacén no, no, no nagüero, por favor, retráctate ¿qué? retráctate si tú embarazas la hija del dueño ella va a dejar el mario eso está muy feo lo que tú dijiste ¿cómo va a ser? si, si, lo del almacén es feo te nombran socio ¿cómo? exacto de la junta directiva te meten también sí, porque tú la embarazas ella es un maletal de riego para hacer el favor coge para la casa y tú la representas en la empresa y eso es lo que tú harías dime eso es lo que tú harías si no me ascienden, sí si no te ascienden atención, Roberto me voy a quedar en el... entonces ¿qué es lo que ustedes quieren? venme en un almacén tirando caja la vida entera ¿eh? o sea, que tus aspiraciones en esta empresa son mayores que quién es tu jefe ahora ah, no, yo estoy pensando en ver pincos ripios ah yo pensé que era en el boli o en Roberto Ángel yo pensé que era en otro trabajo que tú tenías sí, yo tengo otro y el boli da para jefe es con aspiraciones grandes ¿cómo es? ¿con cuál? lo que escuchaste que si el boli da para jefe que si el boli da para jefe así tú no vas a conseguir marido mi amor sí el boli puede ser el papá de tus hijos sí ¿serio? no, el boli está muy comprometido no me gustan los negros boli es ford no, eso está mal porque tú sabes que los mulatos no te gustan morenos abundancia en este país porque tú no he escuchado que no te gustan los morenos no yo me gustan los morenos lo que a lo mejor a ti te han tocado morenos de balde exacto ¿cuáles son los morenos de balde? lo que no son morenos en esencia que no cumple son morenos, morenos, morenos de balde el colorcito de Robertico para allá claro, claro pues son popi popi a ti te gustan popi es rubio, charlie, es más blanco de Robertico ¿te gustan los color? sí y Manolai, Manolai Manolai que no son azules es más blanco que te gusta oye, el rubio y Manolai si te gusta el color es más blanco sí, ok así no pero mira alipio Coco Cabrera también así tú no vas a conseguir alipio Coco Cabrera alipio Coco Cabrera alipio Coco Cabrera alipio Coco Cabrera a ti le gusta un muñequito como Maluma, mi amor como Maluma o sea que si aparece un príncipe azul marino tú no, no pero azul marino azul, literal azul marino que se quede su mamá con él bueno, pero también ella está clara con lo que le gusta claro y es como lo vamos a dar derecho a réplica en el mañana no, no pero que vaya con esa actitud te quiero preguntar a ti está admitiendo que no le daría un imágenes déjame yo déjame yo por eso que Manolo déjame yo ir buscando los comentarios Manolo, está bien o mal que te asciendan por encima de tu jefe inmediato no quiero comentarios con esto que yo voy a decir por favor se callan y se mutean tú sabes que yo no puedo apague los micrófonos me pica hay gente que cree que yo estoy en los medios por mi linda cara ¿entiendes? hay gente que cree eso está ahí por carita lo he oído mucho aquel está ahí por carita pero no vidente ¿entiendes? oye que ella mala mira yo he tenido que fajarme demostrar capacidad es verdad eso es verdad puedo decir que sí que eso sí es verdad tú has visto es verdad soy el que yo te he tratado eso fue lo mejor que tú hiciste para demostrar que no estoy lleguiendo por carita porque creen mucho ah el está ahí es por carita pero tú nada más te lo ha dicho una sola persona y tu mamá no y su esposa tú sabías que mi mamá me decía carita de ángel carita de ángel mamá me decía carita de ángel pero vean el cajito y quién respondía ay Manolo te quiero dije que Melissa no sabía que Manolo era casado a veces sí a veces no pero ahora no a una bruja le di a lo chupo le dijo no espérate ay Dios ay 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 yo tenía que darle ese beso a Manolo obligado a Manolo una bruja lo chupó y le dio a meba ay no a la bruja a la bruja vosotros lo fue yo me demandó ella me chupo y después me demandó le dio a digestión ella me demandó a mí la bruja para salud pública ay Jesús entonces yo creo que hay que buscar la manera de ascender porque es peor que tú viva fracasado ah no que no porque yo yo no hago nada que después me cuestionen te van a cuestionar desbaratado te cuestionan más peor te van a cuestionar más porque van a decir pero tú pasaste todo ese tiempo en esa institución y saliste más desbaratado 20 años en la policía y se le acabó y saliste cabos no mi hermano tiene que hacer tu joseo tu gestión para que te asciendan y tú no puedes protestar porque te ascendieron claro no no por encima de tu jefe esto no es mérito esto es resultado exacto es verdad y tú lo sabes pues demuéstralo si tú lo sabes ok pues demuéstralo porque tú sabes lo que él se ha ganado y tú no lo quieres dar ¿cómo así? ¿quién? ¿quién? pero ella sabe que no se haga la loca Manolo entonces que te iba a decir tú que eres un hombre tan sabio que me diera como unos tips tres tips antes de irnos para yo ascender en la vida bien tiene que cooperar relajarte y cooperar y ponerle tu parte y eso ayuda exacto ponerle de tu parte suavecito ponerle de tu parte bebe, bebe ¿cuál parte? debes tomar tomar si te invitan debes ser valiente valiente porque si te invitan a un sitio tú no puedes tener miedo porque el sitio esté medio oscuro ok no debes temerle al cuco no debes tenerle miedo al cuco nunca porque a veces el cuco no sale pero tú lo sientes entonces y tú te hago así digo ¿es el cuco o no el cuco? no, tú te vas a dar cuenta tú vas a dar cuenta y el cuco ya está ahí va a llegar a ti el cuco llega a ti en ese caso no puede llevar celulares no puede llevar celulares ¿eh? no, espérate no, no ah, no tú pensaste ve lo de ustedes ¿de qué? pero yo te estoy pidiendo consejo yo estoy hablando de un mundo sano ok entonces me relajo relaja no miedo no lleve celular y entrega y bebe dispuesta a triunfar dispuesta a triunfar y también y cogerle confianza a un lugar más tranquilo para hablar ¿y qué? a un lugar más tranquilo para hablar cogerle confianza dispuesta a ir lugares más tranquilos para hablar ya eso ayuda y que esté nevando que sí que esté frío mi amor ¿y dónde está nevando? no, que esté frío que esté frío y no pidas cena para tu mamá oíte no pidas cena para tu mamá yo no lo dije con el micrófono pero un saludo para él señores tenemos un par de comentarios ¿verdad que sí? vámonos con Adonis Guridis dice si el jefe lo tiene claro que sí él es que sabe pero léelo al corrido mi niña por favor ayúdame ahí siempre y cuando hagan su trabajo bien hecho está bien dice Amelia Alcántara un beso para ti mi amor esa es amiga no imagen una imagen amiga una imagen casi hecha por Manolo Osuna usted aportó mucho a esa imagen ¿qué dijo? ¿qué dijo? dice nuestra amiga Amelia todo el que dice que está mal es un hipócrita claro que está bien cara pero Amelia pero que está bien o que está mal ¿cuál es la pregunta? claro que está bien eso es problema del jefe ay mi madre eso es problema del jefe si quiso ponerme en un mejor puesto eso no tiene que importarle a nadie nadie que le digan que le darán un mejor puesto dirá que no se lo merece porque no está preparado aún sabiendo que no lo está señora también hay que recordar también hay que admitir recordar que los ascensos deben darse por lo que tú haces en la empresa no por lo que hace afuera muy bien tus consejos muy bien tus consejos ¿por qué? porque los consejos dentro de la empresa y tú le estás dando consejos a ella para que coopere eso se hace en la empresa mi amor yo voy diciendo lo que me conviene ok yo voy variando está bien para echarle vaina a los demás hay algo que me tiene inquieta mira a mí yo rachel la fresita ajá dime quiere saber por qué Manolo comentó cuando inició el programa que Amelia se hizo gente después que fue al mañanero él no dijo esa palabra claro que sí yo no dije eso claro que sí le cambió su carrera y yo y yo fui la que empezó esa conversación porque yo dije el que va al mañanero él dijo el que va al mañanero le puede cambiar la vida y yo dije y hay ejemplos y él dijo Amelia Alcántara y yo lo corroboré después de la entrevista ella se catapultó hasta aquí el bien o mal después de ahí fue con Manolo ese mío vamos a una pausa después con Manolo eso dijo Manolo